Tú no debes asustarte por esas visiones, mira, más bien tómalo como un regalo de Dios. ¿Dónde estará, Santia? ¡Santia! ¡Santia! ¡Santia, salió el corazón ahí! ¡Llegamos ya! ¡Santia! ¡Santia! ¡Gracias, mi pastora, que quien te llegó bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida, mi huaca, que bienvenida, mi amor! No puede ser. Gloria, mi amor, ¿tú te acuerdas de mí? Bueno, sí, por allá lejos me acuerdo un poquito. Es que estaba muy chiquitica mi vida. Ya la huaca me lo había dicho, pero la verdad que yo no podía creerlo. Déjame besarte, mi amor, que ya está. Gracias a Dios que estara aquí. Ay, les digo que no sé, no vi nada más. Cuando venía a suministrar, le cambiaste a paciente. Esa mujer estaba ahí, vestida de novia, cerca de la cama junto a él y le acariciaba el rostro. Calma, calma, pero ¿quién era esa mujer? Por Dios, una mujer vestida de novia, eso no tiene sentido, yo no entiendo. Ay, no sé quién era, se lo juro, pero es que el velo no me permitía verle el rostro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ir a la cámara. Las treinta monedas de plata, la misma cantidad por la que Judas vendió a Cristo. ¿Ustedes saben qué hacía esa mujer aquí? Esta es la respuesta. Estaba anunciando su muerte. La muerte de Julián Morera. Ustedes tienen que hacer su tesis, ¿ah? ¿Ok? Siéntanse como en su casa, cualquier cosa gritan auxilio aquí a la Santia, pero sin bochinche. ¿Ok? Ay, pero... Sí, mami, ya, termínate de ir. Ya, pues, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo te acompaño. Gracias, mi amor. Quiero mi buena mano. Ay, mi amor, pero tus amigas son lindas, qué bello, Dios me las bendiga, ¿sí? Bueno, les voy a arreglar su cuarto, ¿sí? Se los voy a poner bien coquetos. Sí, coquetico como yo. Claro que sí. Pero antes voy a ver unas caroticas que tengo montadas. Mira, que van a quedar de re chupete. Ay, gracias a Dios, qué bellas son. Dios me las bendiga, ¿sí? Llevo la alegría a esta casa, gracias. Mira, pastora, qué emoción, Dios mío. Ay, qué rica. Ay, qué linda. Ya, ya, pero que notas esa señora. Me cae muy, muy bien. Ay, pero ya, 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 ya. Tengo que ver el video ya, me muero. Ay, no sé, dale, ¿qué estará pensando Salomón de mí? Mija, pero yo que pensaba que tú estabas aturdida por aquello de las visiones y resulta que es por el presidente de las bodegas del toro. Ay. 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 Isabel, tú que has estado en el pueblo, ¿no has visto tres muchachas que andan en un deportivo amarillo? Mira, una es alta, la otra es rubia y una que tiene unas mechitas de colores en el pelo. Ellas no son de aquí, son de la capital. No. No. La verdad es que no he visto a nadie. Bueno, seguiré buscando. Gracias, Isabel. Doctor, no hay ni un solo rastro de la fulana mujer misteriosa esa Buscamos por todos lados y no conseguimos nada Nadie ha visto a ninguna mujer vestida de novia Y nada van a encontrar Es ella Aquí no hay criminales ni noticias que cubrir, váyase Bueno, pero eso es muy fácil averiguarlo Preguntémosle al mismo Julián Morera Preguntémosle a él Él es el único que sabe la verdad Que Altagracia del Toro es una asesina Y que vino hasta aquí para terminar su trabajo ¿Ves tú a las muchachas que están en un deportivo amarillo? Una es alta, la otra es marquita No, 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 ya no Gracias Ahora que recuerdo Yo creo haber visto a unas muchachas como de la ciudad hace un rato Creo que se están quedando donde Santi Donde Santi Gracias, Isabel Buenas Buenas Quisiera hablar con Altagracia Por favor dígale que Joaquina Leal la busca Pasa adelante Gracias Pero le advierto que la señorita Altagracia no está en este momento ¿Qué haces en mi casa? Pero qué atrevida eres Mira Joaquina Si viniste a buscar dinero perdiste tu viaje porque aquí no te lo vamos a dar Ya empezaron a llegar las vienas Mira Berenice, cuidadito con lo que dice Yo vine a hablar con tu hija Así que no me hables así, golpeado ni aguado porque yo Yo digo lo que me da la gana Te largas de mi casa y de este pueblo y cuidadito con ir a soltar esa lengua Yo no soy una traidora, ¿sabes? Te equivocas conmigo Pero qué obstinada eres Y si trajiste a tu hija te la llevas contigo para siempre Y ni se te ocurra mostrársela Altagracia Siéntese, venga Venga conmigo Ay Chama Chama En efecto eso fue lo que les dije Low battery ¿Y ahora qué hacemos? Bueno nada, busca el cable, esto para conectarlo a la pared y cargar la batería Y a lo trajeron, ¿no? Dale, dale Ay Chama, perdón amiga, perdón, se me olvidó Ay, salí pilísima y... Ay, todo fue tan rápido Ay, sí, yo entiendo que saliste pilísima Pero tú también te tienes que poner las pilas, mi amor Ay, bueno, bueno, bueno Yo voy a ver cómo resuelven un abastecito, una tiendita que quiere el pueblo, pues Eh, usted, a ustedes no les importa si yo no voy Es que estoy full cansada con todo lo que he pasado hoy Y todo el rollo, el camión, mi tío, todo Este, yo me quisiera bañar un ratito y así me calmo, ¿sí? Está bien Chama Cero rollo Ay, gracias Por eso es que son mis mejores amigas Bañarse, bañarse, que me consienten Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, pero la puerta está abierta ¿Se encuentra Cristina Dominez? ¿Cristina Dominez? Sí ¿Y quién es Cristina Dominez? Ay, yo creo que usted se equivocó Beto, Cristina Cristina, claro, la jefa La directora Ay, verdad, Cristina Pero qué tonta este Cristina Dominez, claro Cristina se está bañando Este, bueno Nosotras vamos saliendo ya para una tienda del pueblo, usted sabe Si quiere, lo puede esperar sentadito Ok Exacto Gracias Buenas Chao Señora Sadia, tiene visita Ya Salomón está atrás de la pista Él está averiguando Es que Salomón no tiene que estar averiguando nada, Emma Aquí las cosas están clarísimas Altagracia llegó y con ella llegaron las desgracias Ella vino para imponerse como la dueña de todo Y estoy seguro de que nos quiere afuera Y que hoy tu novio deberían ir pensando en desocupar la casa grande Porque me imagino que eso va a ser lo primero que haga ¿Tú crees que ella se atreve a eso? Pues claro que lo va a hacer Esa mansión maravillosa que tú ocupas le pertenece Y ella está en todo su derecho, ¿no? Así que prepárate, Emma Porque lo primero que va a hacer es mandarlos a desocupar la casa grande Y después se va a querer adueñar de todo esto De los viñedos del toro ¿Quién está ahí? ¿Es usted, señora Sánchez? Cristina Domine Dios mío, ¿qué haces tú aquí abusador, psycho, Sánchez? Mirá, todo lo dije Estamos completamente solos Me duele a soledad, amor A lágrimas del corazón A miedo y a sentir dolor 澱 legally de laشta No te apañen, amor Que síguenos No te apañen CuORT Humanidades ¿Verdad me 마음